El cierre fue precioso y para el 2015, como ahora el Ministerio es el que le pone la pierna a todas las personas, nosotros habíamos continuado un poco más en la apuesta de prótesis porque el Ministerio le ponía más bien a las personas más jóvenes y nosotros teníamos una lista que queríamos cumplir. Ahora pasamos al Plan B y les vamos a dar talleres a los chicos, a las personas y visitar en todos lados por donde andamos y hacemos tres giras al año de 40 días por todo el país. Trabajamos y nos arreglamos para dormir en las intendencias que nos consigue en el lugar y bueno, con cada coordinador de cada departamento visitamos a las personas y según la necesidad que tengan es lo que nosotros ayudamos. Siempre hablamos de personas de bajo recurso y con capacidades diferentes, ¿verdad? Hicimos la fiesta antes, siempre la hacemos en enero, pero teníamos visita importante de Montevideo, los que nos ayudaron con la camioneta, con juguete para los chicos, con una pierna importante que necesitábamos para un chico de San Carlos y venían a conocer la fundación y vino la familia Hacker, que son los representantes de Hyundai y el papá es médico, es una eminencia en huesos, en la cabeza, en la columna. Y vinieron a visitarnos entonces, teníamos que recibirlos y aprovechamos para hacer la fiesta de cierre, entregar la última silla del año que la donó Octobox, una empresa alemana que el Cable 1 nos hizo una conferencia de prensa en el Hotel Juana. Y vinieron autoridades departamentales que nos ayudan permanentemente, están colaborando. Gracias por ver el video.